Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Puro como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su pena, pero un frío cruel que es peor que el odio, un tonto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión.